Muy contento de estar nuevamente en un congreso de la asociación de joven empresarios. Me tocó en el pasado conocer la experiencia de ellos, el gran desafío de poder, desde el mismo sector juvenil, poder emprender este tipo de eventos, de entusiasmar finalmente, de enseñar que vale la pena arriesgarse, que vale la pena soñar o animarse a llevar adelante los sueños que tiene alguien. Hoy ya, como joven empresario también, alguien que está en el sector privado, contar mi propia experiencia, la visión que tengo de la situación económica a nivel nacional y principalmente qué es lo que creo que puede pasar en el Paraguay en los próximos años. Y eso es fundamental que entendamos que nosotros los paraguayos tenemos que ser los protagonistas, tenemos que animarnos a perseguir nuestros sueños y esto va a permitir también que el Paraguay sea un mejor lugar. Yo no tengo ninguna duda de que el Paraguay tiene absolutamente todo lo que nosotros necesitamos, es cuestión que nos animemos a poder avanzar en esos sueños, alcanzar esos sueños, de luchar por esos sueños.